Son muchos los vecinos de Puente de Vallecas que respiran hoy aliviados después de que la Policía Nacional haya desmantelado un narcopiso abierto las 24 horas del día con el que tenían que convivir. Lo regentaba una mujer que ha sido detenida. Y nuestro reportero David Casasuz ha sido testigo de esta operación policial. Vean. Calle Ramón Pérez de Ayala, 9 de la mañana. Mira, 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 todos los que llegan corriendo. Corre, vamos, que es a ti. La Policía Nacional llega a Vallecas a desmantelar un narcopiso. No te acerques más, no te acerques más. Mira, justo ahora acaban de entrar. La Policía Nacional. Justo en estos momentos acaba de entrar la Policía Nacional a este edificio de la calle Ramón Pérez de Ayala. Justo en estos momentos acaba de entrar la Policía Nacional a esa tercera planta porque se están escuchando los gritos de las personas que están dentro y donde presuntamente está la droga. A mí me han dicho que venden droga, pero yo no sé ni quién es ni quién no. ¿Venden mucha droga o...? No lo sé. Yo no... Estoy en mi casa y no... Ni más somos ni nada. ¿Suelen pasar toxicómanos a comprar o no sabes? Eso me han dicho. Veinte minutos han pasado desde que entró la Policía Nacional a este bloque de Vallecas y en estos momentos llegan los guías caninos para entrar en el domicilio. Muy buenas. Hola, hola. ¿Dónde se dirige? A la casa de mi madre. Bueno, pues se tiene que esperar aquí, ¿vale? ¿Por qué, señor? Para que no salgan de fuera no puede entrar usted, ¿vale? ¿Por qué? Lo voy a decir, están haciendo un registro, usted no puede entrar a la vivienda, ¿vale? Sí. Se tiene que esperar aquí. Aguéntese un momentito ahí, por favor. No agarraves. No puede subir. Vale. No es, cierra la cámara. Que lo grabe. Corta. Lo grabe. Vamos a ver y corta, ¿eh? No, no lo vamos a no estar allí. Allí. Espera. Espera. ¿Y eso no te graba? Corta la grabación. Vente a ponerle con un planta de pelo, ¿qué te hace falta? Lo que te da de tu compañero. No grabe. No grabe, pa. Me echo un poquito más aquí. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los perros acaban de bajar de la vivienda y ahora mismo registran el coche de una de las propietarias. Dos horas han pasado desde que llegó la Policía Nacional a este bloque de Vallecas y ahora mismo se llevan a una persona detenida. Bueno, pues, nuestro compañero ha estado allí para poder mostrarnos esa operación y también, bueno, pues, como siempre les decimos, la labor de la policía en estos casos, bueno, pues, que han acabado con ese narcopiso en Vallecas. ¡Gracias!